el panorama de la relación entre Colombia y Venezuela es un panorama complejo. Colombia y Venezuela han reactivado canales de diálogo, han recuperado la presencia de embajadores, pero todavía son bastantes los retos que quedan en materia de la relación bilateral. Faltan los consulados, que es quizá uno de los temas más importantes, teniendo en cuenta los 2,4 millones de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano y los 3,4 millones de colombianos en territorio venezolano. Asimismo, hace falta coordinar una agenda bilateral de trabajo en el corto, mediano y largo plazo que permita una reinstitucionalización de la relación mucho más allá del gobierno de Gustavo Petro y particularmente de cara a que la situación en la cual nos llegamos a encontrar, en la que teníamos relaciones consulares, relaciones diplomáticas rotas, nunca más vuelva a presentarse. En ese orden de ideas, creo que es necesario empezar a trabajar en esa reinstitucionalización, para lo cual es fundamental el encuentro presidencial. En el marco de la relación internacional de la región, es fundamental que Colombia y Venezuela se logren articular para recuperar los espacios multilaterales. Recordemos que hoy Venezuela se encuentra sancionada en Mercosur, renunció a la CAN, renunció a la organización de Estados Americanos, y Colombia se puede convertir en uno de los actores que permite el regreso de Venezuela a estas instancias. Particularmente, ya se está trabajando en el regreso de Venezuela a la comunidad andina de naciones. Recordemos que Venezuela sale desde el 2006 con un protocolo de salida que tarda cinco años, pero que significó que uno de los actores fundamentales de esta organización quedara por fuera. En el momento, la salida se da a causa de los tratados de libre comercio que tenían los gobiernos de Colombia y Perú. En este momento se está trabajando para el regreso, particularmente el ministro de Industria y Comercio, General Bano Maña, y el presidente Petro han empujado para el regreso a Venezuela a esta instancia que sería su instancia de comercio natural. Por otro lado, también el presidente Petro ha insistido en el regreso de Venezuela a la instancia interamericana para la defensa de los derechos humanos, un espacio que sería fundamental para ir recuperando poco a poco los espacios democráticos en Venezuela y que ha hecho parte del discurso central del presidente respecto a cómo abordar la relación con el hermano país. Respecto a los resultados tempranos de este encuentro, es difícil calcular cuál puede llegar a ser el, digamoslo así, el derrotero que se construya. Recordemos que son varios años de ruptura de relaciones, de falta de confianza entre las autoridades de ambos estados, así que todo paso, incluso el solo encuentro de presidentes se ha vuelto muy importante. Desde el ascenso de la revolución bolivariana al hermano país, los encuentros presidenciales adquirieron una importancia fundamental a la hora de agilizar los temas de la agenda bilateral. Creo que uno de los puntos fundamentales es recuperar la reinstitucionalización de esa agenda, es decir, que las embajadas, las misiones diplomáticas, los consulados vuelvan a tener el peso que tenían en el pasado, que las comisiones de frontera y las comisiones de conciliación vuelvan a ser operativas y que no se dependa tanto de los encuentros presidenciales para agilizar la agenda. Es fundamental establecer cuáles son los puntos prioritarios para el Estado colombiano y para el Estado venezolano en el corto, mediano y largo plazo y cuál va a ser la participación de Venezuela en la paz total, cuál va a ser igualmente la participación de Colombia en el retorno a la democracia en el vecino país. Son temas que complejizan la relación, pero que es fundamental tenerlos en cuenta de cara a esta nueva construcción o esta reconstrucción de la relación bilateral que ha iniciado con el gobierno de Gustavo Petro. En el corto plazo se espera de los dos países un mayor nivel de coordinación en la zona de frontera y tal vez es el punto más difícil, construir confianza entre los cuerpos de seguridad del Estado colombiano con los cuerpos de seguridad del Estado venezolano de cara a enfrentar a los actores de la ilegalidad que hacen vida en la zona de frontera es quizá uno de los retos más grandes que tienen los dos gobiernos, sobre todo porque desde el lado de las autoridades colombianas se encuentra una dinámica de interpretación de cercanía por parte de las autoridades venezolanas con las disidencias de las FARC, con el ELN y otros actores que en Colombia han servido para la dinámica de desestabilización de la zona de frontera. En ese orden de ideas pues es tal vez uno de los retos más grandes que los dos gobiernos puedan generar ese vínculo de confianza entre los cuerpos de seguridad para intercambiar información y llevar a cabo acciones conjuntas que permitan disminuir las dinámicas de inseguridad que vive la población en el área de frontera, particularmente en la zona de norte de Santander, Táchira. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Suscríbete al canal!